En el Instituto Tecnológico de Puebla, estas jornadas de conocimiento son ya una tradición, con una de las muestras más importantes como lo es Expo Monstrobots, una exposición que en este año cumple 30 años de formar a estudiantes de Ingeniería Mecánica. Es importante destacar que esta actividad que generalmente se celebra a finales del mes de octubre, se liga con otra actividad de nuestras tradiciones que es el Día de Muertos, por lo que desde un inicio esta expo se vinculó a esta tradición formando lo que ahora es Expo Monstrobots, Monstronix y demás muestras relacionadas con esta tradición tan mexicana. Hace algunos años estas expos se fueron extendiendo e integraron a las demás carreras hasta llegar a involucrar a las ocho carreras que se ofertan en nuestra institución. Durante esta semana tendremos siete exposiciones como lo son Expo Monstrobots, Mecánica Recreativa, Monstronix, Electrociencia y Nuevas Ciencias, Planetario Móvil, Tráiler de la Ciencia y demás. Además se ofrecerán nueve conferencias magistrales y 43 talleres y conferencias las cuales buscan englobar el conocimiento de las diversas ciencias y transformarlas en propuestas que son tangibles y que dan idea a nuestros visitantes. Estos visitantes que son estudiantes de todos los niveles en la ciudad de Puebla y todos sus alrededores. De lo que el conocimiento puede lograr, estamos convencidos que esta Expo logrará contribuir a que la realidad social continúe desarrollándose. Es importante señalar que estas muestras también están dirigidas a toda la sociedad poblana ya que el sentido de la misma es netamente de socializar el conocimiento, de fomentar la convivencia y de brindar un rato de esparcimiento para lograr con ello el interés de todos por continuar avanzando en el desarrollo de nuestra institución, de nuestra ciudad de Puebla, de nuestro Estado y de nuestro país. Gracias por su presencia, sean ustedes bienvenidos. A continuación, le solicitamos al licenciado Fernando Escondrías García León que nos dé su mensaje y lleva a cabo la inauguración de este evento. Buenos días. Una máquina puede hacer el trabajo que 50 hombres ordinarios, pero ninguna máquina puede hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Albert Huthbar. Buenos días a todos los presentes. Es para mí un gusto asistir a la inauguración de la Cornada Nacional del Conocimiento 2019. Agradezco la invitación del ingeniero Fernando Chapalara, director de este reconocido Instituto Tecnológico de Puebla. Saludo con respeto al licenciado... Perdón, es que no vino el gobernador, yo tenía lo que contar. A nombre del Secretario de Educación Pública Federal, ciudadano Esteban Moctezuma Barragán, me permito felicitar a este Instituto Tecnológico de Puebla por la trigésima edición de la Expo Monstru Robots, así como por el desarrollo de la Expo de Mecánica Recreativa. Reconocemos el esfuerzo de este Instituto por acercar la ciencia a la comunidad, probando que el conocimiento e ingenio construyen nuevas formas de percibir nuestro entorno para vivir mejor. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública, de manera conjunta con el Gobierno del Estado, seguirá fortaleciendo las instituciones educativas y de investigación para que los avances científicos y tecnológicos hagan de México un país más competitivo, cuyos logros se vean reflejados en un mejor nivel de vida de sus habitantes. A nombre del Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, siendo las 9.27 de este 21 de octubre de 2019, damos por inaugurada la Jornada Nacional de Conocimiento 2019. Y como decía Albert Einstein, que el espíritu humano prevalezca sobre la tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Fernández Condríguez García León. Y bueno, pues de esta forma hemos llegado al término de esta ceremonia de inauguración. Invitamos a todos ustedes a hacer en este momento ya el recorrido por las muestras correspondientes. Vamos dando inicio con Expo Monstrobots. De aquí nos vamos, si gustan acompañarnos, adelante. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día para ustedes. Gracias. Primeramente agradecer a la Academia de la Carrera de Mecánica, aquí al presidente, al maestro José Miranda. Miranda, muchas gracias Miranda por siempre ese entusiasmo, a la maestra Toni, y a todos los maestros que conforman la plantilla de esta importante carrera para nuestra institución. A todos los alumnos de esta carrera que es una de las carreras más significativas de esta institución. Y esta muestra de 30 años de Expo Monstrobots nos dice pues lo que es la importancia que tiene esta carrera para el Instituto Tecnológico de Puebla. Agradezco nuevamente la presencia de las maestras que vienen de la CEP, que vienen de CONACY, al representante del maestro Darío, a nuestro presidente de la sociedad de alumnos y a mis colaboradores, el acompañarnos a romper el pistón con que se inaugura esta Expo Monstrobots en el Instituto Tecnológico de Puebla. Muchas gracias y que sea todo un éxito. Gracias. 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 indivisible, que mantiene las propiedades de cierta sustancia. Entonces, el elemento está definido por el número de protones que tiene en el núcleo. Bueno, si ya vieron química o si ya llevaron química, hay un cierto número de protones y de neutrones en el núcleo. Lo que define a un elemento es el número de protones. Los neutrones pueden variar y son diferentes isótopos, pero lo que define a un elemento es el número de protones. Bueno, el carbono es uno de los elementos que más ha ayudado al desarrollo de la humanidad, desde un simple trazo en pinturas rupestres hasta las tecnologías que tenemos ahora. Les decía yo que es un arnés. Un arnés y es una parte, hay varios tipos de arnés, pero yo el arnés que les voy a platicar es el arnés, el conector, es un conector de un cable con una parte metálica que va a servir que hay carro. Si quiero que el video sube y baje, cuando es electrónico, ¿qué pasa? Comprite el botón, sube y baja el video. Así estamos. También hay carros en donde tienen las bolsas de aire. ¿Qué pasa cuando va a haber un percance? ¿Qué pasa? Inmediatamente el arnés, la bolsa de aire se activa, ¿no? Entonces, ¿quién manipula eso de que en el momento que hay un impacto, el arnés, la bolsa de aire se bote? Pues es precisamente un arnés. Si un arnés no está bien diseñado, ¿qué cree que va a pasar? O sea, hay inseguridad en el carro, ¿no? Bueno, una empresa que trabaja con arneses es Acumel. En realidad, toda esta pieza sería el arnés. ¿Cómo está formado? De varios cablecitos, fíjense, de varios cablecitos en donde se le pela y tenemos los cablecitos de cobre, vamos a ir a juntar esta pieza para que nos quede ya el conector de esa forma. Eso, todo ese conjunto de cables son los que van dentro del carro para tener diferentes funciones. Uno de ellos, ¿cuál va a ser su función? El que los vidrios suban y bajen. Otro, ¿cuál va a ser su función? Las luces. Las luces. ¿Otra que otra función va a ser? Cada cosa que hace nuestro carrito va a ser manipulado por uno de estos arneses. Es algo que afecta a todo, a la vida personal, a la industria, a cualquier tipo de industria y en donde quiera, siempre tenemos ese problema de la presencia del error. Una cuestión que es muy aleatoria. A veces nosotros tenemos ya pensado que la vida es segura, que todo lo que hacemos ya está bien planeado, ¿verdad? Pero no sale. La pregunta es por qué o qué es lo que pasa, qué es lo que hace que los resultados no sean precisamente los que nosotros esperábamos. bien, entonces, aquí los antecedentes, pues prácticamente es que todos las industrias necesitan un control de calidad de sus mediciones. Y todos los sistemas productivos, sociales, todos necesitamos una serie de mediciones que nos den la idea de cómo está este asunto. Pues bueno, aquí la idea es algunos aparatos de precisión para que este control se dé. Ahora, este es el error. Los problemas no son muy controlables que los problemas de hacer. O sea, empezando por los famosos boladitos, ¿verdad? A pesar de que están siempre, pues muchas veces no adivinamos, ¿verdad? Si ya salen los solos. Pero ya este, la vida acaba siendo los juegos de lazos, juegos de dominos y todo eso, pues ya no es tan sencillo, ¿verdad? Ya hay que adquirir cierta práctica para poder dominarlos. Y aún así dominándonos, aún así todavía, pues a veces queremos apostar en los juegos de media y nos ganan. Y queremos apostar en otras cosas y nos ganan, ¿por qué? Porque, bueno, realmente son juegos que ya tienen truco, que ya tienen abañados. Los dejan en una vez, dos veces, pero ya tienen que haberlos ganado, ¿verdad? Terminamos todos desformados. Entonces, este tipo de errores generan lo que se conoce como la campana de Gauss. La campana de Gauss, aquí está su fórmula. Y todo lo que es aleatorio se acumula aquí en esta forma. Entonces, dado como resultado que siempre hay una media aritmética y un error hacia la derecha, un error hacia la izquierda. Y lo que a veces, este, a partir de la media aritmética, pues todo el mundo quiere controlar los errores hacia la derecha y hacia la izquierda. Las famosas tolerancias. Es decir, hasta acá. Ahí queda la tolerancia establecida. A veces la papi y la papá y mamá, pues no estudian estadística, pero, pues ponen controles, ¿verdad? Toda la llegada es esta y vigilan todo, con tanto llevar ese control, porque no es tan simple, no es tan sencillo. Pero bueno, las fuentes del error más comprobables son los fuegos. Vemos que este año fue declarado Año Internacional de la Tabla Periódica y los Elementos Químicos. De ello se desprende que el doctor Eduardo González Flores, aquí presente, es quien nos va a hablar del origen de los elementos químicos. Me voy a permitir informarles acerca de algunos datos de su currículum. Tiene una formación académica, es ingeniero químico, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Su doctorado posee la maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental obtenida aquí en el Instituto Tecnológico de Puebla y su doctorado en Ciencias en Química Ambiental obtenido en el Colegio de Postgraduados Campus Puebla. Su producción académica ha escrito 10 artículos científicos publicados en revistas nacionales y extranjeras. Escrito 3 capítulos en libros científicos en el área de medio ambiente. Ha dirigido 10 tesis de maestría y 5 de licenciatura. Y ha participado en más de 20 congresos nacionales e internacionales en el área del medio ambiente. Actualmente nos asiste en nuestro instituto con las materias de química, cálculo diferencial, cálculo integral, álgebra lineal y probabilidad y estadística. A nivel de maestría, también es docente de la maestría en Ingeniería en la División de Estudios de Postgrado e Investigación del Instituto Tecnológico de Puebla. Con las materias de química ambiental, evaluación del impacto ambiental, seminario de investigación 1 y aplicación y análisis de los procesos biológicos de tratamiento de residuos. Como reconocimiento, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2018. Y es perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente PRODEP desde ese mismo año. Dejo con ustedes en el micrófono al Dr. Eduardo González Flores. Un aplauso para usted. Tenemos aquí la tabla periódica oficial, la que ha sido aceptada por la IUPAC en diciembre del 2018. Estamos viendo son 118 elementos y los últimos 5 son sintéticos. Es decir, han sido criados por el hombre en laboratorios de investigación. Todos los demás se encuentran de manera natural en la Tierra. Y dentro de todos estos elementos, ya les platicarán en próximas conferencias, hay elementos que son esenciales para la vida. Sin esos elementos, la vida en el planeta no sería posible. Y hay otros elementos que los hemos hecho necesarios e indispensables para la vida. Porque los utilizamos en muchos de los equipos que ustedes traen en sus bolsillos, en los celulares. Esos que si ustedes los pierden, se ponen como locos, pues están llenos de elementos que están en la tabla periódica. Y esos equipos se están volviendo cada vez más indispensables en la vida diaria de los seres humanos. Nucleosíntesis. La nucleosíntesis es la formación de elementos. Y esa formación no se da en nuestro planeta. Se da a nivel, en primer lugar, de las estrellas. Y mucho más atrás, en el momento del Big Bang. Vamos a hablar un poco de la teoría del Big Bang, que es el momento en que se crean los dos elementos a partir del cual se crean todos los demás. Que es hidrógeno y hielo. Agradezco su presencia. Bien, entonces, me voy a permitir hacer entrega al doctor Eduardo González Flores por haber impartido esta conferencia magistral, origen de los elementos químicos. Gracias mucho su presencia. Y esta presentación. Gracias. 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 Me complace recibirlos. Mi tema con respecto a las formadas nacionales del conocimiento es océano azul, océano rojo. Sebastián Madreira López, lo muy típico, ahí estaba, en la diapositiva. Yo soy ingeniero industrial electrónico, egresado del Tecnológico de Puebla, 1984. Vamos allá, yo veo que usted todavía no nacía. 27 años de experiencia, digamos, profesional en el área tanto de mantenimiento, en el área financiera y manufactura. A partir del 2012, dejé la industria y me dedico de completo a la educación, dar clases. Pero yo empecé en 1993 también a dar clases. En poquitas horas, hasta que hoy en día me dedico de lleno a dar clases. Para participar en asesorías, en seminarios, en todo lo que conlleva llevar conocimiento y la experiencia que he adquirido durante los 27 años. Ahora pasemos a la parte del océano azul. Aquí es lo más interesante, dice crear un espacio cuando no hay competencia en el mercado. O sea, las cosas se pueden hacer de diferente manera para ser exitosos. Aunque sabemos hoy en día que incluso hay algunos exitosos que no terminaron una carrera, ¿no? Tenemos el caso de Steve Jobs, que ya falleció. Y que ahí sigue con sus experimentos del agua y obtenía a través de las especulaciones y todo lo que implica, ¿no? Y él no terminó una carrera. Y sí, muy 11 numeral, al veréis que según le faltó una materia, ser ingeniero y así, ¿no? Pero bueno, lo importante más que nada para nosotros, para ustedes, es distinguirse en dónde están. Pues ahorita están acá, ¿no? ¿Van a tener que llegar acá? Probablemente a lo mejor no, porque ustedes quieren. ¿Por qué creen que puedan llegar a un océano azul? Luego romper las disyuntivas del valor o el costo. O sea, ¿qué es esto? Pues yo tengo que lograr las cosas hasta cierto punto no importándome el costo. Volvemos al caso de ustedes. Ustedes tienen que autocapacitarse, tienen que, digamos, dedicarle a su imagen. Volvemos al caso. Cuando llegamos en primer semestre, nunca nos imaginamos que vamos a cambiar independientemente de nuestra percha. Cambiamos en todo. Nuestras formas de hablar, nuestra vestimenta, todo ello. Cuando llegamos a la industria, volvemos a cambiar. Si nos dan el equipo de protección que está incluyendo hasta el uniforme, qué bueno, ¿no? Hoy en día se ven hasta ingenieros o ingenieras con zapato industrial. ¿Cuándo íbamos a ver a una ingeniera con zapato industrial? Nunca. Siempre ubicábamos a las mujeres en las oficinas. ¿Vieron? Y hoy no. Hoy les vemos en todas las áreas de un sector productivo, de la manufactura, independientemente de las empresas de servicios. Un ingeniero industrial puede participar en todos los sectores productivos o todos los sectores de servicios. Sebastián Varela López, jefe de ciencias básicas del Instituto Tecnológico de la Fuerza. La finalidad de mi tema fue hacer énfasis ahora sí que a los futuros ingenieros que vean que las oportunidades las va a tener cada uno de ellos de acuerdo a sus necesidades, a lo que viene son sus capacidades, y para lo que hoy en día es el famoso FODA. Espero que esto al menos les sirva para pensar y puedan tomar las mejores decisiones para el título de su carrera. Gracias. Si corremos y nuestro cuerpo tiende a sudar para nuestro arquetismo de incremento, es un proceso biotecnológico. ¿Qué está pasando en México con la biotecnología y algo muy importante de la bioseguridad que las próximas semanas va a llevar a cabo por primera vez en México una discusión a nivel Senado para ver qué estamos haciendo los biotecnólogos en México? ¿Sale? Estamos reglamentados en Europa, en Asia, pero en América Latina no. Aquí somos libres de hacer un ratón con cuatro patas, dos colas y dos orejas. ¿Qué cambió? Que le pido una cola de más. Nosotros tenemos un atraso con Europa de 25 años. Y aunque ustedes no lo crean, con Arabia Saudita tenemos un atraso de 50 años. Y tenemos un atraso con Corea del Sur de 75 años. en biotecnología. En Inglaterra, en el 2011, se construyó la primera tráquea con la teca de internacional, bueno, con la ocupación de ingenieros, nanocientíficos, cirujanos. Ya se creó la primera tráquea sintética con nanofibras de polímeros biodegradables. Ya hoy es realidad que podemos hacer cualquier parte de tu organismo una tomografía, medidas exactas, la tomografía es parte también del avance de la química por los enlaces que tiene. Tomamos una foto, medimos todo, hacemos el molde con biopolímeros, agarramos tus células y empiezan a formarse el nuevo órgano que tú necesitas. Ya te lo hacemos por diseño. Órganos humanos a la vida, ahí está la tráquea, esta es una matriz de polimérica en la cual se va a recubrir dentro, se va a poner dentro de un bioreactor, ese bioreactor va a tener las células del paciente y las células van a empezar a anclarse en esa matriz, la van a degradar y cuando tú veas ya tienes la matriz otra vez. Esta persona que fue el primer conejío de India, digo, la primera persona afortunada, sufrió un accidente por quemadura química en la tráquea. Se le mantuvo con gozos intensivos y ahí él fue el que dijo pues conmigo pruebe. Entonces, ya también se hacen corazones, pulmones, todo eso. Permitir dar el reconocimiento correspondiente al maestro Ángel Lea Rodríguez por haber impartido la conferencia magistral los elementos de la tabla periódica y su aplicación dentro de la biotecnología. Por tu participación maestro, muchísimas gracias. Un aplauso. bien, muy buenos días tengan todos ustedes. Continuamos con las jornadas nacionales del conocimiento 2019, año internacional de la tabla periódica y los elementos químicos. procedemos en el marco de las conferencias magistrales donde en este momento nos acompaña el maestro José Luis Valencia Ramos que nos va a ofrecer la conferencia alternativas ecológicas a la conversión de energía mecánica. El ingeniero José Luis Valencia Ramos ingeniero industrial mecánico se ha desempeñado como profesor en varios campus del Instituto Tecnológico Nacional de México desde 1976 ha sido presidente de academia de la ingeniería de la especialidad en ingeniería mecánica en nuestro instituto durante varios periodos y ha participado en la propuesta del plan de estudios de la carrera de ingeniería mecánica para el sistema nacional de institutos tecnológicos ha asesorado proyectos y ha participado como jurado en diferentes eventos académicos está inscrito en el padrón de evaluadores de CASEI es miembro de la SOMIM y cuenta con reconocimiento a perfil deseable dejo con ustedes en el micrófono al maestro José Luis Valencia Ramos aplausos la intención de la de la plática que vamos a tener el día de hoy va a ser marcada como un evento de divulgación de hecho es simplemente abordar algunos temas referentes a energía y hacer algunas consideraciones con respecto al impacto que podría tener sobre el ambiente en ese sentido no marca digamos compartir con ustedes resultados en algún trabajo o cosas por el estilo es simplemente acopio de información pues que vamos a comentar en este espacio que tenemos este principio pues para la mayoría de los estudiantes de ingeniería es perfectamente conocido la energía pues no se crea ni se destruye pero se necesita siempre de la participación de un ingeniero para transformarla esto a nosotros nos da simplemente una idea de la relevancia que puede tener la ingeniería para el desempeño de la vida diaria la energía es omnipresente en un momento determinado a cualquier lado que nosotros pongamos la vista pues simplemente vamos a notar que la energía pues está ahí pero una cosa es tener y sentir el viento sobre la cara y pensar que es energía y otra cosa es precisamente encender una lámpara y tener iluminación a través de la electricidad la presentación tiene dos aspectos uno de ellos se refiere a la tecnología Stirling aquí la intención de presentar la tecnología Stirling es simplemente para mostrarles a ustedes algunos aspectos que tienen que ver con el desarrollo tecnológico cómo se van logrando algunos avances y también para relacionarlo con otro tipo de energías que en un momento dado se pueden desprender a partir de esta tecnología y que podríamos considerar que son pues novedosas y la otra parte la segunda parte de la presentación algunas consideraciones económicas y ambientales vamos a ver que hay una relación muy especial entre la economía el ambiente y la tecnología estamos en las jornadas nacionales del conocimiento 2019 año internacional de la tabla periódica y los elementos químicos bajo el esquema de las conferencias magistrales tenemos hoy la presencia del maestro Luis Ricardo Morales Juárez quien nos hablará sobre los elementos químicos lo bueno lo malo y lo mortal el maestro Luis Ricardo Morales Juárez es ingeniero civil especializado en ingeniería sanitaria y maestro en ciencias en ingeniería invental por el Instituto Politécnico Nacional maestro en formación permanente por el Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios candidato a doctor por la Fundación Universitaria Iberoamérica en su práctica laboral ha sido jefe de oficina de manejo de residuos sólidos en la Dirección General de Reordenamiento Urbano del Distrito Federal jefe de oficina de planeación ambiental en el Ayuntamiento del Municipio de Puebla en la Agencia de Protección al Ambiente directivo en diferentes instituciones de Educación Superior desempeñándose como coordinador de posgrado jefe de Departamento de Ciencias Básicas director de carrera y secretario académico también docente de licenciatura y posgrado desde 1992 actualmente es miembro del Cuerpo Académico de Ingeniería e Innovación Sustentable IT Puebla CEA 7 del Instituto Tecnológico de Puebla colaborador externo del Cuerpo Académico Control de la Contaminación Ambiental de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla participa en proyectos con financiamiento de CONACYP PRODEP Tecnológico Nacional de México y de la Iniciativa Privada docente adscrito al Departamento de Posgrado e Investigación como Coordinador de la Maestría en Ingeniería en nuestro Instituto y como docente en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla así como consultor en Gestión Ambiental Dejo con ustedes en el micrófono al Maestro Luis Ricardo Morales Juárez pido un aplauso para él bueno gracias aquí pues somos de aquí de casa pero no está por demás agradecer la invitación del Departamento de Ciencias Básicas como decía el arquitecto pues hemos tenido oportunidad de estar durante estos ya casi 25 años aquí en el TEC colaborando en el Departamento de Ciencias Básicas para mí venir y pararme frente a ustedes es como empezar otro semestre con un grupo nuevo es un reto aunque no lo crean trata uno de preparar el material entonces nos preparamos me dijeron qué tema podemos ver en la semana de Ciencia y Tecnología o la semana ahora es las Jornadas Nacionales del Conocimiento y viendo el tema pues decidimos hablarles de lo bueno lo malo y lo mortal de los elementos químicos yo espero que se aguanten los 40 minutos más o menos que dura la plática y me siento así como que no les vaya un Juan Gabrielazo de repente me cachan si me caigo cuando menos me ayudan a levantar entonces bueno no vamos a hacer ciencia en una semana pero la idea es sembrar las semillas ¿sale? entonces bueno primero que es la ciencia es el trabajo realizado en un laboratorio de investigación normalmente en la actualidad al principio lógicamente que en aquellos anales de la historia la primera gente o las primeras personas que se dedicaron a la investigación pues no tenían un laboratorio pero ahora si lo hacemos en un laboratorio en el que se busca o prueba una capacidad o una ley de la naturaleza que desde ahí tenemos que ir viendo con los elementos la que sigue por favor ¿sale? ¿qué es la ciencia? pues es la necesidad de saber nos hemos tenido el sistema se formó vamos a ver por ahí unos videos ahí lo tenemos pero necesitamos explicarnos el qué y el porqué de las cosas y eso en función de qué va pues de la curiosidad que nosotros tenemos si no somos curiosos seguiríamos estáticos y seguiríamos en la época de las cavernas y hemos logrado evolucionar y lo hemos hecho de alguna manera favorable pero también de alguna manera desfavorable por eso es lo mortal y esto ¿cómo lo tenemos que plantear? pues de una manera objetiva y utilizando el método científico si no no va a ser ciencia van a ser buenas ideas buenas experimentaciones pero si no utilizamos nosotros la parte del método científico y parte de eso pues tienen que llevar todo un seguimiento y además nuestros conocimientos que descubramos o que implementemos tienen que ser repetitibles ¿sí? si no no nos van a servir la que sigue por favor que es algunos ejemplos acá de lo que ahora tenemos pues la síntesis de una nueva molécula lo que es el transporte electrónico ahora estamos hablando de las nanopartículas que están de novedad yo les puedo decir en la parte de lo mortal para empezar a tratar de jalarlos acá todavía no tenemos una norma de seguridad y higiene en el trabajo para el personal que trabaja en laboratorios con nanopartículas porque ya si exploramos un poquito lo que son las nanopartículas pues vamos a tener los elementos químicos pero ahora con una subcapacidad de superficie mucho más grande porque las disminuimos y entonces su comportamiento ya no es igual que si tenemos en grueso el elemento ya va a ser muy diferente y eso nos afectará le afectará a los trabajadores pues no tenemos todavía una norma pero en Europa ya hay una norma aplicable para los trabajadores que están en los laboratorios manejando nanopartículas entonces si es muy bonito si que otra cosa el ADN famoso que ahora sí pues ya nadie se salva ¿no? el género masculino se hace de las suyas antes con que dijeras no es mío o sabrá Dios quien sea su padre ¿no? pero ahora sí ya bailamos ahora sí hay que cuidarse porque si no pues con un salivazo con un cabellito ¿sale? ya da ¿cómo no? mira aquí aquí está me dejaste un peluche en el estuche no, en el estuche ¿sale? pero aquí está dale la que sigue por favor bueno ¿qué pasa un poquito con la ciencia? cuando están ahí los investigadores cuando ya aplicamos el método científico y nuestra necesidad de saber ya las hacíamos y ya tenemos cuál es el comportamiento de alguno de los elementos pues lo tenemos que redactar tenemos que hacer artículos lo tenemos que someter a revisión ahora de pues muchos científicos de muchos organismos para que le den la validez y para que esté al alcance de toda la comunidad esa es la razón de ser de la ciencia ¿sí? el descubrir cómo están pasando las cosas por qué están pasando las cosas y brindárselo a la sociedad para que lo podamos aprovechar la que sigue por favor bueno sin embargo ¿qué es lo que pasa a veces en la en la en la ciencia? pues que se queda un poquito dormida y para eso está la tecnología ¿sí? la tecnología que nos lleva pues parte de los conocimientos que se tuvieron en la ciencia nos ayuda la tecnología para implementar para construir para desarrollar dispositivos o aparatos que tengan una unidad determinada un uso y un usuario sino pues el conocimiento para qué nos sirvió si no lo vamos a emplear entonces toda esa investigación que se hace por parte de la ciencia necesitamos emplearlo nosotros y pues hemos ido como les decía yo si hay muchos resultados favorables acá podemos ver un teléfono de esos que le daban cuerda que ustedes ya ni lo conocen solo en las películas ¿sí? pero le da una vuelta para lograr enlazar hacer la cuestión de la estática y enlazar la llamada y por acá tenías la bocina y por aquí el auricular ¿no? porque no estaban en el mismo aparato y ahora ya casi lo traen integrado ¿no? alguien no trae celular ya todos traen celular se les puede olvidar la libreta la calculadora ¿sí? pero el celular ya se muere les digo yo ya no sé que sea peor si quedarme sin agua quedarme sin luz o quedarme sin internet si me quedo sin agua mañana compro un garrafón le hablo a la pipa no te preocupes dos días no me baño no pasa nada pero se quedan sin internet un ratito bueno nos quedamos porque también ya le entré y me ay sin internet dale su nombre me llamo Miguel de ingeniería mecánica dale me llamo Raúl Merino Tomás de ingeniería industrial me llamo Román y soy de industrial me llamo Jamed y soy de industrial me llamo Juan y estoy de ti me llamo Mónica y soy de gestión me llamo Laura y soy de industrial Osvaldo y de mecánica me llamo Alondra y soy de gestión dale ¿qué van a hacer? van a mencionar un elemento químico cuyo nombre en español inicie con la letra que salga de aquí de la urna ahora es el que sigue compaño el que voltee damos un zap ¿cuál es la letra? ¿qué letra tiene? ¿listá? ¿C? 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 ¿con C? ¿no? ¿sigue? carbono dale calcio no, ese no existe ¿no? ¿cómo? 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 cobre cobre paso cromo eso es nuevo los que ya perdieron ya gracias por participar no, no no más ustedes dos cuatro dale compañeros otra letra ruidio ruidio radón dale radio radio sale tres todavía quedó tres dale otro otro saque métale la mano a la calavera órale pero P con P plata paso paso potasio tú primero dale ya nada más quedan dos échale compañero N intramural neón níquel nique p x sale, a ver los industriales Ahí están los que están con él Y los que nos faltaron Sale un poquito Es para que despierten No se preocupen Ya no los vamos a ocupar Gracias compañero Y bueno, pues yo con eso terminaría Sale, manejar los elementos químicos No es un juego Cuídate y cuida tu mundo Gracias Bien Bien Podríamos ocupar unos minutos Vamos al término de las Jornadas Nacionales del Conocimiento 2019 Jornadas de la mayor importancia Ya que han logrado dar presencia A nuestra institución Desde hace muchos años En el contexto del uso del conocimiento Aspectos que la sociedad valora Y en donde nuestros estudiantes Mostraron lo mejor De su aprendizaje Y gracias por estar por nosotros En esta tarde Si es tan amable Es tan amable De tomar asiento Presidente Gracias Me permito presentarles A las autoridades Y personalidades Que el día de hoy Nos acompañan Hoy quiero Recalcar la presencia De un invitado De lujo El doctor Enrique Fernández Fasnat Director General Nacional del Tecnológico Nacional de México Nos acompaña también La maestra América Rosa Estapia Subsecretaria de Educación Superior En nuestro estado Está con nosotros También El ingeniero Manuel Chávez Sáenz Director De Tecnológicos Descentralizados Del Tecnológico Nacional de México Nos acompaña también El maestro José Miranda Catedrático De Ingeniería Mecánica Por supuesto También está con nosotros Javier Luna Trueva Presidente Del Comité Ejecutivo De la Sociedad de Alumnos De nuestra institución Es un día de fiesta Para el Tecnológico Nacional de México En Puebla Esta Justa De Jornadas Nacionales Del Conocimiento 2019 Que se celebró Del 21 Al 25 De este mes Su antecedente Radica En la Semana Nacional De Ciencia y Tecnología Del CONACYT Que este año Precisamente Cambió A Jornadas Nacionales Del Conocimiento Quiero Reconocer El Trabajo De todos De todos De todos los Docentes De toda La comunidad De Tecnológico De Puebla Por haber Realizado Este magno Evento El Instituto En los Muchachos Se fueron Se fueron Se fueron Integrando Es un motivo De enorme Satisfacción Porque Preguntándole A los docentes Nunca Un director General Había estado En esta fiesta De los monstruos Del Tecnológico De Puebla En este contexto Quiero Decirle Al ingeniero Miranda Decirle A la maestra Toni Al jefe Del departamento De mecánica De eléctrica Que La dirección General Del Tecnológico Nacional De México El Tecnológico De Puebla Les agradece Su participación En esta justa Y arriba Los leones Y las leones Del Té De Puebla Y que viva El Tecnológico Nacional De México Buenas tardes Buenas tardes A todos Buenas tardes Jóvenes Buenas tardes Profesores Comunidad Del Tecnológico De Puebla Orgullosamente Parte del Tecnológico Nacional De México Y bueno Saludo Con muchísimo Gusto A don Fernando El director De este Tecnológico Que si les Transmitió La mitad De la energía Con la que Gritó Los leones En las leones Pues ya Ya estamos Hechos Bueno Desde luego Saludo A la señora Subsecretaria América Es una gran Institución Es una gran institución Es la institución De educación Superior Tecnológica Más grande No solo de México Sino de América Latina Es una institución Cuya matrícula De educación Superior Que Que Actualmente Es de aproximadamente 620 mil Estudiantes Pues rebasa La suma De las grandes Instituciones Federales Como son La UNAM La UAM Y el Instituto Politécnico Nacional Juntos Entonces Eso les da una idea Del tamaño Que tiene Esta Esta gran Institución Y como yo he dicho Muchas veces Se reconoce La paternidad Del Politécnico Nacional En la creación De los institutos Tecnológicos Pero somos El hijo Pródigo Que ya superó A su padre En estatura Y que ahora Lo quiere Superar También En prestigio Y en ese Camino Estamos Y la verdad Es que el Tecnológico Nacional De México Es una institución Paradigma De lo que debe ser Una institución Pública De educación Superior En cuanto a la Movilidad social El tecnológico Está presente En los lugares Más apartados Del país Lugares donde Los jóvenes No tienen Otra oportunidad Que no sea Esa Para Mejorar Su condición Social Y en ese sentido Pues la verdad Es que Debemos estar Todos Muy Muy Orgullosos Del Tecnológico Nacional De México Y a mí me da Muchísimo gusto También que Iniciativas Como esta Esta Semana Del Conocimiento Y que Como ya Mencionó El director Pues ya Tiene Tres Décadas Pues se lleve A cabo Como se dan Otros eventos De emprendedores Y de innovación En el tecnológico Nuestros jóvenes Como ustedes saben Muchos jóvenes De este tecnológico Seguramente Ganan concursos Nacionales E internacionales De innovación De robótica Y bueno Pues eso Esa es una Esa es una cosa Importantísima En la medida Que pues ahora Sí que aprenden Haciendo lo que Les gusta Y eso Los jóvenes De nuestro Tecnológico Y eso Pues para mí Es importantísimo Y bueno Pues no quiero Tirarles Más rollo Simplemente Decirles Reiterarles Que me da Muchísimo gusto Estar aquí Con la comunidad Del Tecnológico De Puebla Me da mucho gusto Estar en el Estado de Puebla Y me da mucho gusto Que nos acompañe La señora Subsecretaria Y por supuesto Los miembros Del Presidium Todos Que no los No los No los Mencioné Porque ya los Habían mencionado A cada uno Pero bueno Los menciono De pasada Y bueno Sin más Simplemente Voy a Realizar la clausura Si me permiten Que nos ponemos De pie Para decir Que siendo Las 13 horas Con 38 minutos De este Día 25 de octubre Declaro formalmente Clausuradas Las jornadas Nacionales Del conocimiento 2019 De nuestro Orgullosísimo Tecnológico Nacional Nacional de México Aquí desde El Tecnológico De Puebla Y bueno Estoy seguro Que el evento Fue todo un éxito Que le sacarán Mucho provecho Los jóvenes De Pues ahora sí Que de muchas edades Y bueno Pues Me congratulo De estar aquí Me congratulo De hacer esta clausura Los felicito Y pues Ahora sí Que muchos días De estos Felicidades Música Música Gracias por ver el video.